1, 2, 3, perfecto Me dijeron que la vida se parece a la muerte Me mintieron que una brisa nunca pudo ser fuerte Me pegaron en la cara y me dijeron andate Me dieron un revólver y dijeron matate Me sentí despreciado y por todos odiado Fui aplaudido, mis ideas me metieron en líos Fue aplastado cuando al fin me metieron en cana Deja todas tus ideas para el mañana Ya de chico empecé a sentirme solo Me dijeron pareces un lobo loco La mujer araña me besó en la boca A veces tomaba un poco de coca En la fac me enseñaron de justicia social Aunque a mi me parecían desiguales En la cancha aprendí a gritar Y en la vida nunca pude todavía votar De mediano en un bar empecé a frecuentar Y con la barra empezamos a fumar Ahora sigo en cana pero ya no estoy solo Tengo compañeros que me llaman el gorro Los policías son bastante antipáticos Pero no les damos bola porque son maniáticos La comida es mala y la celda es fría Pero eso ya no importa porque no hay salida El tiempo es feo, casi siempre nublado A mi madre no la veo, vive del llanto Estoy recostado en la cárcel y pienso Que bueno y que lindo es mi sentimiento Que me intrube Mejor enseguida